José Luis San Pedro, buenas noches. Hola, buenas noches. Si es por amor, en este programa se le quiere a usted muchísimo. Muchísimas gracias. Estamos muy honrados de que esté a usted a mi derecha en este plato esta noche. La verdad es que nos hace mucha ilusión. Muchas gracias, pero eso suele ser mutuo y en este caso lo es. Pues muchas gracias. José Luis San Pedro, un personaje tan querido y tan especial, autor de la novela en la que está basada la película que vamos a ver hoy, de la que vamos a hablar en versión española, y de títulos tan importantes como Octubre, Octubre, La sonrisa de Trusca, La vieja sirena o El almante lesbiano. Es miembro de la Real Academia de la Lengua, economista reconocido dentro y fuera de nuestro país, autor de importantes libros sobre este tema, pero sobre todo una de las figuras más significativas de la narrativa española contemporánea. Hoy estás con nosotros, José Luis, para hablar de ese río que nos lleva, que nacía como novela, como tu segunda novela publicada, pues hace ya más de 40 años, y es verdad que el tiempo pasa para todos, menos para la buena literatura, que no envejece absolutamente nada, y para las buenas películas, y me gustaría que me dijeras por qué crees tú que no ha envejecido nada el río que nos lleva. Hombre, yo creo que no ha envejecido nada porque el fondo de la cuestión, por debajo de la aventura y de la peripecia, hay una cuestión de carácter muy, iba a decir, celtibérico, y sobre todo un tema fundamental, que es el de la dignidad humana. Y hoy estamos tan escasos de dignidad humana, sobre todo en los altos niveles de la vida, que ver a gentes tan entrañablemente dignas, tan fuertemente dignas en medio hasta del analfabetismo, tan conscientes de lo que supone el ser un ser humano, y tener la fuerza, el vigor y la trascendencia del ser humano, por encima de otras cosas, estamos tan poco acostumbrados a eso que nos sorprende y nos entregamos. ¡Gracias!